La casa valió que doro que prende el sole de chino a me No te chino la parola, no te goces hoy a ti te Lo so que te llame Laura, hay la cabina número 3 Que está en vacanza sola, no hay amigos, quizás por qué No te voy como las señores, en el acto de cine o en la televisión Esta noche viene a balar, a casa no volverás La casa dagli occhi d'oro, una onda viene y una onda va Nel mar de esta noche la tuya tristeza se perderá La casa dagli occhi d'oro que prende el sole de chino a me No te chino una parola, matame cosas hoy a ti te Canta Otra vez No te voy como las señores, en el acto de cine o en la televisión Esta noche viene a balar, a casa no volverás La casa dagli occhi d'oro, una onda viene y una onda va Nel mar de esta noche la tuya tristeza se perderá La casa dagli occhi d'oro que prende el sole de chino a me No te chino una parola, matame cosas hoy a ti te Lo so que te dije a mi Laura, hay la cabina número 3 Que esta imba danza sola, no n'ay a mi chiquisa per que canta La 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 lalala, la 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 lalala, la la lalala, la lalala нрав Probé La 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 Gracias por ver el video.